El productor de Hollywood, Arnold Mishan, quien fue agente de inteligencia del Estado Hebreo y reclutado por el propio presidente israelí Shimon Peres, asegura revelar información sobre el reactor nuclear israelí en su libro titulado Confidencial, que saldrá próximamente a la venta a finales de este mes. El libro describe una biografía no oficial del productor, que narra sus buenas relaciones y vínculos con los puestos más altos de Israel y los Estados Unidos. Les hablo Are Gustavo Calderón para InfoRice TV.